Rango es algo a lo que yo catalogo como única en su clase. Yo tengo una perspectiva muy personal respecto a las películas animadas y esta es que si una cinta logra utilizar correctamente sus técnicas de animación para que la película funcione sin tener lagunas, es una buena película. Pero si el guión de la cinta bien podría ser representado en cualquier otro estilo, es una excelente película. Es decir, Rango podría ser una película live action del género western y sería igual de buena pues su crudeza y realismo en el desarrollo de los personajes la hace, como te dije en un principio, única en su clase. Es por esto que el día de hoy te traje 5 misterios que existen alrededor de esta obra y veremos qué posibles respuestas podríamos encontrar para cada uno. Así que sin más tiempo que perder, comenzamos. Empezaremos con uno de los personajes más importantes pero que casi nadie toma en cuenta y este es el halcón. Hay un detalle que casi todos pasaron desapercibido y este es que el halcón cuenta con una prótesis en su pico, precisamente, de metal. Si bien no podemos teorizar concretamente sobre estos misterios debido a la falta de evidencia concisa, sí que podemos extraer datos para dilucidar lo más factible. Lo primero es ver que este pico está fabricado a su medida, está hecho de metal y el único personaje en la película que también usa una prótesis de este material es el alcalde con su silla de ruedas. El alcalde suele darle ciertos beneficios a quienes le ayudan a crear su ilusión del viejo oeste, como a Batville y su pandilla que juegan el rol de los malos del pueblo pero que en realidad suelen jugar golf de vez en cuando con él. Así que es válido pensar que el halcón también tenga una función en el teatro del alcalde, siendo este el primer obstáculo para que los forasteros no se acerquen a tierra, además de que también es la forma en la que el alcalde se protegía de Víbor a Jake y podía contratarlo al mismo tiempo. Pues hay que recordar que Víbor a Jake es un mercenario y trabaja para el mejor postor, por lo que no sigue órdenes del alcalde, así que la protección del halcón le sería fundamental, dándole a cambio la prótesis del pico y el permiso de cazar en la zona. En el cuarto puesto tenemos al espíritu del oeste y el misterio nace de su verdadera forma, pues si vemos cómo es que aparece ante rango notaremos que es una forma abstracta la que el armadillo le había contado, pues este le dijo que lo encontraría en una carroza de alabastro junto con guardianes dorados y lo que encontró fue técnicamente eso pero no exactamente. En vez de una carroza tenemos un carro de golf y los guardianes son en realidad premios cinematográficos, algo que no combina del todo con el vaquero, por lo que podemos pensar que el espíritu del oeste se presenta ante cada persona de una manera diferente y eso es algo que la misma película dice con el armadillo cuando le menciona a Rango que vemos lo que necesitamos ver. Por esto cabe la posibilidad de que a quien supuestamente vemos como el espíritu del oeste no lo sea en verdad, sino que fuera también parte de lo que Rango necesitaba ver y en realidad el espíritu del oeste fuera el armadillo, pero ¿por qué? El armadillo prácticamente guía a Rango al otro lado y aparece vivo aun cuando al inicio de la película lo vimos lesionarse de forma que cualquier otro personaje habría muerto, pero aparece vivo después de la visión de Rango. Además, el vaquero que ve Rango es una clara referencia a Clint Eastwood, estrella por excelencia del cine western, más precisamente a su personaje, el hombre sin nombre, por lo que combina perfectamente con Rango que sueña con ser un actor. Es por esto que cabe la posibilidad de que quizás el espíritu del oeste siempre haya sido el armadillo y tanto el carro, los premios y Clint Eastwood fueron parte de lo que el armadillo o mejor dicho, el espíritu del oeste le quiso hacer ver. Llegamos al tercer y segundo puesto, pues ambos están conectados, así que vamos a preguntarnos algo un tanto interesante y esto es que si la misma película nos dijo cómo va a morir Rango. Y no, no voy a decirte algo ridículo como que Rango murió en algún momento de la película y a partir de ahí todo es un sueño, no, este asunto va por otro lado. El tema principal de Rango tiene un verso que dice lo siguiente, ahora que Rango se fue, su leyenda sigue viva en los burdeles y cantinas de Durango. Él vivió como murió, con un arma a su lado y todas las damas lloraron por Rango. Este verso con el que la canción termina podría contarnos que Rango, en algún momento de su vida, será eventualmente asesinado a tiros, algo que puede cobrar sentido debido a que durante toda la película los mariachis no dejan de decir que muy pronto va a morir. Ahora bien, como te dije, el segundo misterio está relacionado con el tercero, pues ahora vamos a responder quién era el verdadero Rango. Es decir, al inicio de la película, cuando Rango se presenta con el pueblo, inventa su nombre a partir de lo que ve en el fondo de una botella, la cual traía escrito Durango, así que de ahí lo saca y se hace llamar Rango. Sin embargo, uno de los asistentes en la cantina le preguntó que si entonces él es el Rango que mató a los hermanos Jenkins con una sola bala, dando a entender que antes que él existía un Rango que los mató, pero la pregunta es, ¿quién era? Posiblemente la canción sea también la respuesta. Antes del verso que te conté previamente donde cuentan la muerte de Rango, hay otro que dice lo siguiente, Rango era un hombre de mujeres, de la cabeza a los pies. Rango estaba bailando tango, pero llegó Batville desde su guarida en la colina, dispuesto a matar a Rango. Con esto tenemos ya dos interpretaciones. La primera es la que te dije en el tercer puesto. La canción nos está contando que Batville, el dragón de Komodo que era secuaz del alcalde, algún día llegará a matar a Rango en una cantina. La segunda interpretación explicaría quién es el otro Rango y resultaría que este primer Rango habría sido asesinado por Batville y la canción no habla del que conocemos, sino que cuenta la historia del primero. ¿Con cuál de estas dos interpretaciones te quedas? Personalmente, me gusta creer que el primer Rango fue asesinado por Batville, no obstante, en la versión extendida de la película se cuenta que Rango se dirige a atrapar a Batville, por lo que podría pensarse que es ahí cuando morirá. Pero también hay que recordar que las versiones extendidas y las escenas eliminadas no son canónicas, sino que solo el corte final es válido. Así que cuéntame en los comentarios cuál te convence más a ti. Llegamos al último misterio y el que le da el título al video. Además de que es uno que muchos de ustedes me han preguntado, y este es ¿Quién o qué es el ojo gigante que vemos en la cueva? Cuando arman la partida y van todos en busca del agua, hay un momento en que alcanzamos a ver un ojo enorme en la cueva, así que ¿qué podría ser? Te repito, Rango da muy pocas pistas para resolver las dudas que quedan en la mente del espectador, pero si algo sí tiene Rango son dos elementos que nos van a ayudar bastante a resolverlo. El primero es que Rango usa muchísimo simbolismo y lenguaje cinematográfico, es decir, vemos cosas como los cuadros del alcalde en la sala de espera de su oficina, apuntando a Rango con un arma, dando a entender que el alcalde lo está cazando y va a atentar contra él, algo que más tarde en la película termina pasando. Por esta misma razón es que el ojo podría tener una connotación similar, dando el significado de que el alcalde los está vigilando en todo momento. Sin embargo, hay otra posible respuesta y para esta me baso en que Rango tiene muchas referencias a otras películas, desde cuando los escarabajos se llevan a Rango a un lugar de arena blanca, haciendo homenaje a la tercera película de Piratas del Caribe donde a Johnny Depp, quien interpreta a Rango, le pasa lo mismo con su personaje Jack Sparrow. Incluso el mismo alcalde es una referencia al personaje de John Huston en la película de Chinatown. Y ya ni hablar más de la aparición del hombre sin nombre de Clint Eastwood, así que ¿por qué no? El ojo podría hacer referencia a otro personaje. Recordemos que Rango toma lugar cerca de Las Vegas, Nevada. Existe una serie de películas a la que este ojo podría estar haciendo referencia. La saga se llama Temblores, la cual cuenta la historia de criaturas gigantes que viven bajo tierra y atacan cerca de, precisamente, el desierto de Nevada. La cinta no da más evidencia de qué podría ser y sabemos que no puede ser Vibora Jake porque el tamaño de la criatura es inmensamente superior a este, así que lo más seguro es que se trate de una referencia a estas criaturas. No cabe duda que hablar de Rango es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados con cintas de otras productoras y es esa misma esencia la que hace que sea tan interesante indagar en esta película. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. Si tienes alguna idea para un próximo video no dudes en seguirme en mis tres redes sociales que están en la descripción. Algunos de los misterios que has escuchado en este video fueron obtenidos del sitio web tvtroops.org el cual te dejaré en la descripción. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora duerme tranquilo.